¿Qué es el amor de Dios? Tiene que meterse en aquel arca y vencer la tentación de aquel mar que estaba exterminando la sociedad entera con el pecado. Y sube al arca que le pide Dios que construya para salvarse. Dice, nosotros sabemos que esa arca es la iglesia y tenemos que vencer la tentación con la ayuda que la iglesia nos da, que son los sacramentos. Y el Salvador único que es capaz de hacer que no se hunda la barca es Cristo. Aunque a veces parezca que está dormido, no está dormido. Y nosotros le decimos, Señor, que perecemos. Y Él se despierta y produce una gran calma. Pero todos, todos sufrimos tentaciones. Y si alguien dice, no, yo no tengo ninguna tentación. Cuidado que ya estás en ella. Y a lo mejor, iba a decir, hasta los tuétanos metido en la tentación y en el pecado. Jesucristo es el que es capaz de hacer que nosotros no caigamos en la tentación. Y nosotros tenemos que pedírselo. Fijaros que es muy bonito entender el signo. El signo que Dios nos dio es el arco iris que siempre estará cuando haya tormenta, cuando haya tempestad. ¿El arco iris qué es, en definitiva? Es un puente entre el cielo y la tierra que Dios ha querido entablar para que nosotros podamos subir por Él. Y el arco iris es Cristo. Nosotros vamos a ponerlo en alto al corazón de Jesús en esta parroquia. Estamos poniendo un arco iris que nos recuerda permanentemente la alianza de amor de Dios, que en Él podemos vencer la picadura de la serpiente, que en Él podemos vencer la tentación. Y sin Él nos ahogamos, nos hundimos, con esa humanidad pecadora que se hunde. Por tanto, la salvación es Cristo. En la barca de la iglesia podemos vencer toda tentación. Pero también, además de una catequesis cristológica, hay una catequesis moral. Tenemos que combatir la tentación. La tentación principal es la que metió Satanás en el Génesis, la que nos metió el demonio. Seréis como Dios. Es la de la soberbia. Luego se reviste de poseer bienes, ¿no? Se reviste de afán, de poder, de fama, de honor, de poseer, ¿no? De placer, ¿no? Pero en definitiva lo que está detrás es un amor desordenado a uno mismo. Y el Espíritu también nos empuja a nosotros a ir al desierto. Tenemos que ir al desierto. Tenemos que quitar tanto ruido que tenemos alrededor. Tenemos que ir al desierto. El desierto es el lugar de la intimidad con Dios. El desierto es el lugar del encuentro con Él. Es un lugar hostil, pero es el lugar de los amores. Todos los profetas recuerdan el tiempo de Israel en el desierto como un tiempo de amores. Dios les había dicho, te llevaré al desierto, te hablaré al corazón. Y tú me responderás como en los días de tu juventud. Me desposaré contigo. Hay que meterse en la cuaresma. Hay que quitar muchas cosas que nos despistan de lo importante. Es verdad, en el desierto se pasa mal. Hay un chiste que me hace mucha gracia. Que dice que uno iba por el desierto muerto de sed y de repente se encuentra un pozo. Entonces dice, anda, ¿qué pozo? A ver. Y es un pozo profundísimo. Dice, ¿y cómo sé si habrá agua abajo o no? Entonces de repente ve una piedra así. Dice, la voy a tirar a ver si hay agua en el fondo del pozo. Entonces tira la piedra y mientras va a escuchar se apoya así en el pozo. Y ve que de repente viene una cabra. Una cabra toda pastilla se aparta y la cabra se mete en el pozo. Entonces se queda extrañadísimo. Y al rato aparece un pastor. Y dice, oye, perdona. ¿No habrás visto una cabra que yo tenía aquí? Dice, pues mira, me he sentado en el pozo. Y de repente venía la cabra, venía la cabra, me ha apartado y se ha metido en el pozo. Dice, pero ¿cómo se va a meter la cabra en el pozo si estaba atada una piedra así? Bueno, pues, eso mismo es lo que nos pasa a nosotros. Acabamos en el pozo porque estamos atados a una piedra así. Que son nuestros pecados. Que nos meten en el pozo. Y tenemos que salir de ahí, que cortar esa cuerda. Dice, no sé qué me pasa, la inercia. ¿Cómo la inercia? Si estás enganchado a internet, a unas series que no tienes que ver. Si estás todo el día con el rencor a esa persona, corta eso. Córtalo, vete al desierto y córtalo. Bueno, pues, el Señor quiere sacarnos de ese pozo. Y baja con el misterio de la cruz. Se sumerge en la muerte para sacarnos vivos. En esa alianza de amor preciosa, en ese anillo. ¿No? Que nos quiere regalar a cada uno como amor esponsal. Fijaros que las tentaciones son justo en los tres lugares donde hay encuentro con Dios. En el desierto. En la montaña, que era donde iban los profetas a orar, a lo alto de las montañas. Y en el templo. El lugar del encuentro con Dios, el demonio lo sabe y busca la manera de tentarte. Por ejemplo, en el templo. Que vienes aquí y tiene que ser lugar de caridad y de familia de familias. Y a lo mejor de repente te tienta con, fíjate ese, y el otro no sé qué y tal. Con enemistades. Cuidado. Cuidado. Que el diablo busca en lo más santo. A veces uno dice, a mí no me tienta. Digo, pues, porque te tiene ya cogido por otro lado. Pero si no te tiene cogido, te tentará. Y a veces en el momento más sagrado, en la consagración, te meterá de repente un pensamiento para despistarte. Tienes que darte cuenta. No eres tú. Está intentando sacarte de la atención a Dios. Quiere despistarte. Quiere arrastrarte con esa piedra de tus pecados al fondo del pozo. Y Cristo corta esa cuerda. Tenemos que pedirle al Señor que nos haga vivir de la centralidad en Él. Que no nos despistemos con tanto mar tempestuoso. Que vayamos a Él, Señor. Que nos hundimos, sálvanos. Tenemos que pedirle que nos haga vencer la tentación principal, que es la de seréis como Dios. Esto es lo principal. A veces caes en pecados de debilidad y te asustas. Esos pecados de debilidad te hacen entender que eres pequeño. Que necesitas de Dios. El coronavirus nos hace entender que somos pequeños. Que necesitamos de Dios. Dios no quiere los males, pero los permite para que salgamos de la tentación principal. Seréis como Dios. Tú eres Dios. Haz con tu vida lo que quieras. Pues no. Tienes que respetar lo que Dios ha puesto en la naturaleza de tu persona, del matrimonio, de tu familia, de la sociedad. Tienes que respetarlo porque así serás feliz. Tienes que pedirle al Señor que nos conceda esa palomita que recibió Noé, que es el Espíritu Santo, que nos trae la paz profunda del corazón. Que si no vivimos en esos combates y no nos enteramos, vamos a pedirle a nuestra madre la Virgen y a San José, que ellos supieron vencer la tentación, que nos enseñen a nosotros a vencerla.